¿Qué es la defensoría del público? En la Defensoría del Público tenemos esta nueva línea de trabajo porque creemos que las audiencias precisan más y mejor información socioambiental. Es una información relevante para su día a día, para su presente, para su futuro. La ciencia nos advierte desde hace años que estamos alcanzando los límites biofísicos que hacen posible la vida sobre nuestro planeta. Tenemos que actuar ante el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Nuestro modo de vida va a cambiar. La de nuestros conocidos, la de los espacios que habitamos. En los medios de comunicación aparecen muchos titulares catástrofes que nos informan sobre las consecuencias devastadoras que todos estos fenómenos van a tener pero no se hace suficiente hincapié en las causas. Y es justamente al conocer las causas que podemos actuar. También la información socioambiental aparece de manera espasmódica, sin continuidad, muchas veces en efemérides y se cubre un tema que hace al sostén de nuestra vida durante los 365 días del año solamente un día. Seguimos viendo lo ambiental desconectado de lo social. Pensamos que es un problema de un oso polar, de una ballena y no concierne a nuestra realidad aquí y ahora. Fuimos educados para pensarnos escindidos del ambiente, para ver a la naturaleza como una serie de recursos de las que podemos apropiarnos, una cantidad de recursos ilimitados. Y no nos damos cuenta que somos seres interdependientes, que necesitamos de las otras especies, de una cantidad de factores. Es por eso que en la Defensoría queremos modificar esta mirada que tenemos, que nos condiciona para poder informar mejor.